Hola a todos chicos, seguimos en Roblox, estamos en Marder Mystery 2 HARDCORE VORIN EDITION En este juego, lo habéis pedido mucho que jugásemos a este modo de juego porque es hardcore Se nos cambian las skins y es en primera persona, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto pase el tiempo, se nos pondrá la cámara en primera persona Y entonces, claro, no se sabe quién es cada uno Con lo cual, podemos jugar con Aikatico sin ningún problema Porque no hay riesgos Entonces, ¿veis? Ya tengo primera persona, ya no puedo, por más que yo le dé No puedo cambiarlo, chavales Y, tenéis que tener en cuenta Oye, por ahí, escucha Ya sé quién es Es el de la camisa rosa ¿Qué se esconde? Eres tú ¿Qué cosa? Soy un rubio Hostia, lo escucha por mi derecha, ¿eh? Pero ¿Quién tiene la pistola? ¡Oh, Dios! ¡Está matando! Estamos todos muertos Viene hacia aquí Hola, rubio Corre ¿Puedo dar la vuelta? ¿Dónde está la pistola? Aquí, aquí la pistola ¡La pistola! ¡Ven! ¡Zulu! ¡Zulu! Me ha matado Zulu ¿Qué ha pasado, tío? ¡Qué susto más grande me ha matado! Yo estoy escondidita Estoy muerto, pero, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Eh... Hecho ¿Hecho? Ah, estás súper escondida Sí, en la habitación verde El asesino se llama Delta Toma, avisa si viene Está buscando Está buscando con el cuchillo Yo creía que eso verde Ah, era la pistola Mira, ahí está mi cuerpo reventado Mira Va para abajo, ¿eh? Pero Está en un sitio medio oscuro ¿Viene? No, no, no Está en el jardín Oh, menos mal Por si bajabas de la De la habitación oscura Para abajo Es mi habitación ¿Sí? Porque hay una escalera Sí, sí Me debería haber escondido yo por ahí Pero Es que me he caído Yo no tenía ni idea Está bajando, pero Al verde Está No, no, no Se va para arriba otra vez Vale, vale, vale Oh, my gosh Yo lo escucho Queda Yankee Juliet y Echo Ah, que aún quedan Sí Echo soy yo Sí Bueno, yo he dicho Echo No, no, no No lo ha dado No lo ha dado por mirar abajo ¿Cuándo acaba esto? Pues Tendrá Tendrá Abajo pone dos No sé qué significa ese dos Juliet está metida en un cuadro En la tele Lol Tío, que acabe ya Ya ves Que me escondió muy bien Ha venido alguien por aquí ¿Tú ves? ¿Ves? ¿Ves en algún sitio que ponga Tiempo? No A ver si es que esto no se acaba Hasta que lo matan No creo Está vigilando la ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Eganadis! ¡Eganadis! ¡Qué suerte tiene una lecilla! ¡Era Estela la asesina! Y el sheriff era Nereu ¡Nanien! ¡Cómo mola tú! Ya ves Y tenemos shop Aquí Para comprar cositas ¡Hola, Sandri! Estoy fatal ¡Ay! ¡Qué camiseta más bonita! Con el pelillo de una lecilla ¡Mira, mira! ¡Es tela! ¡A ver! ¡Eh! ¡Salió arriba el nombre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Eh! ¡Cuchara! ¿Qué? ¿Escucháis tiros o algo? Digo, o cuchillos No ¿Quién tiene el cuchillo? Ni idea Que soy el sheriff No tengo ni... No escucho nada, puchara Uy, no escucho nada Ya ¿Qué ha pasado? ¿Hemos ganado? Se ha ido, el asesino se ha ido de la partida Alexia ¿La has matado? No ¿Y cómo se ha muerto? No tengo ni idea No tengo ni idea, puchara Yo solo sé que manda un montón de puntazos Y soy nivel 5 Tú eres nivel 6 ¿Por qué? Porque como... Yo que sé, te has escondido antes A mí me han matado Me cago en Lola, mira, mira Mira, mira, mira Llego hasta el cielo, puchillos ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira, 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 puchara! Jaime me ha ido volando Venga, va Correcto ¿Qué eres? Yo, yo súper inocente Yo soy sheriff ¿Sí o qué? Sí Pues saca la pistola que yo la vea Vale, ya estamos en primera persona Hay dinamita Esto es una mina Es una mina, puchara Dime quién es el asesino Que no oigo nada Por ahora Aquí hay mucha peña, tío ¡Aquí hay mucha peña! ¡No! ¡Irse! ¿Se me queréis? ¡Oh, viene con un cuchillo! ¡Viene con un cuchillo! ¿Quién es? Puchara, uno con... X-Ray Viene bien vestido Viene bien vestido Viene a por mí, puchara Soy el siguiente en su lista Puchara Está detrás mía Puchara corre más que yo ¡Defiéndeme, mujer! ¿Quién es? ¡No! ¡Pío, coño de la madre! ¡Menudo Sherry! ¡Menudo Sherry, mi arma! Es que no sé dónde está Va bien vestido Se llama X-Ray Y es rubio ¡Ese! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Madre mía! ¡Menudo hay! ¡Mátalo! ¡Puchara no! ¡Tío, no puedo! ¿Te mato? ¡Sí! Y ahora... Mira, ya... Mata a todos Está vigilando ahí la pistola Bueno, India está súper escondida, ¿vale? Aquí What the fuck? ¡Ah, pilla la pistola! ¡Corre, Charlie! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Qué ray! ¡Cómo mata! ¡Casi, casi! Era imposible matarlo Estaba saltando Y encima La pistola no cargaba ¡Esto es! ¡Es una oficina llena de oro! ¡Es la primera vez que juego! ¡Tío! ¡Me ha persiguió como un azadigüella! ¡Claro! Lo normal ¿Se ha quedado bugger? ¡Lol! ¡Se ha quedado bugger! ¡Lol! ¡Neroma da una pistola! ¡Ah, kawaii! ¡Uy, ya una pistola! ¡Una... Un... ¡Puchillo! ¡Mira! ¡No puede moverse! ¡Puchara está bugger! ¡Ya ves! ¡Lel! ¡Mira cuánta! ¿Por qué tiene tantas monedas abajo la India? Tiene un montón, ¿verdad? No puede coger más ¡Ea! Se ha buggeado el juego, creo yo Pero mira cómo sale el nombre arriba de nuestra cabeza Whisky Yo voy a ser Juliet ¡Era Vivi! ¡La asesina! Y a Lessie ya era la sheriff ¡Te mato! Pues Vivi la ha hecho muy bien Pues sí Porque nos ha matado a todos Un bechi para Lessie para su amiga Angela Eso, eso Un bechi ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¡Veo un ladrón con un cuchillo! ¡Veo una pistola! ¡Puchara! ¡Mira por este agujero! ¿También? ¡Veo con el pelo verde! Es verdad ¿Lo ves? ¡Qué feo es! ¿Lo ves? ¿Sí? ¡Sí, Puchi! ¡Mira mi puchillo en la espalda! ¡Puchi pa' Carmen! Ya no lo has visto ¡No lo he visto! ¡Oh my gosh! ¿Qué eres? ¡Súper inocente! ¡Marderes! ¡No! Es que quiero ser... Sheriff Escucho por aquí No jodas ¡Eh! ¡Yo escucho también! ¿Somos todos marderes? ¡No! ¿Qué dices? ¡Curri! ¿Qué haces? ¿Quién? ¡Uno me ha matado! Pero escúchame, yo escucho demasiado cuchillos El sheriff me ha matado Sí, y a mí me están tirando cuchillos El sheriff me ha matado porque sí ¿Qué está pasando? Tú eres asesina ¿Qué no? ¿Qué no? No entiendo Pues aquí pasa algo El... 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 Por... Este... Que va de rojo Es... Es matador Es killer Que estamos en un... En un... En un eso de... En un de experimentos secretos Oigo moneditas ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? Me llamó... Eh... Un form Tú eres el... El killer No Uy, que no Mira tu cara Mira tu cara, chaval Si te he visto yo antes con el... Con la... Con el cuchillo Te estaba diciendo En un form Este es el killer Que no Qué cosa más mala de bicho Que no soy No, no Que va Ay, si te he visto con el cuchillo y la mano Que me estás contando Que te sigo ca de nombre Sí, sí El rubio con el traje rojo Si me he equivocado de nombre Me voy a chivar Les digo El informe es el... El... El asesino Uy Mira lo Mira lo Mira lo Que cosa no es mala Mira su cara Uy 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 Corre Que bicho más malo Me decía Yo soy inocente Con toda su cara Mmm Neño Neño Uy Que malo eres Lanza el cuchillo con la E Dice Ah, sí Yo no lo sabía ¿Cómo? Uy 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 Que bueno soy Pinche Que manco Mira, pucha de mi cuchillo Con la E Lanza el cuchillo Yo no sabía ¿Dónde estás? En mi espalda A ver Es que no te veo Ah Es que tienes alitas Tate quieta a mi arma Es que no te veo Así Ah Tate quieta a mi arma Ala, kawaii Yo también chére un cuchillo Bonito Me lo ha regalado Nereu A mí nadie me regala Una mierdaca ¿Qué te pasa en la cara? Tiene un parásito en los ojos ¿Qué dices? Son los mejores Pero me da miedo Oh my gosh Oh Uy ¿Qué pasa? Alguien iba yo para ella Y ha dicho Hostia Espérate ¿Quién es el killer? ¿Quién es el killer? Y necesito saber ¿Quién es el sheriff? Tú eres el killer No, no No, no Que no, que no, que no Que no soy hijo, eh Sí, antes también me ha dicho lo mismo Vale, pero antes era mentira Ahora es Ahora es verdad Sí, sí Uh 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 Oh Se ha ido, ¿no? El El asesino se ha ido o algo, ¿no? Se ha ido, se ha desconectado o algo, ¿no? Ya estaba súper bien escondidita Alexia Ah, ¿no? ¿Y cómo se ha muerto Alexia? La has matado Yo no la he matado Tú eras el héroe El héroe, pero yo no, yo no, yo no, yo no he hecho nada Qué cosa más raro He ganado dos mil para disparar al murderer Pero si yo no he hecho nada, ¿qué me estás contando, juego del orto? Puchara, no he hecho Me mataron de la moto Si yo no he hecho nada Vamos al cielo Llevarme al cielo, niños Vamos al cielo El cielo está lleno de gatitos y lolas Ay, qué locura Mira, tío Todos están en el suelo Qué cuchillito Bueno, pues ya ¿Qué? Ya he visto en serio Estamos en un hospital Sí, estamos en un hospital ¡Ey! ¡Oh! Lo he escuchado cerca Yo también ¡No! ¡No, vino a disparar! ¿Quieres el de amarillo? ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? Me ha matado, tío Y yo no soy el asesino Se puede matar a la peña normal Ah, pero muere también El sheriff me ha matado con toda su cara Y el sheriff muere también Pues me alegro Pobrecita, pues me ha hecho Pero yo no soy Yo no soy la mala Yo solo iba detrás para que me proteja Ya, yo también Está arriba, dice Será posible Vamos, yo te defiendo ¡Ey! ¿Tú quién eres, puchara? Soy Quillo Oh, no ves esto ¿Qué? ¿Qué? What the fuck ¿Quién es el asesino? ¿Pero cómo se llama? Necesito saber cómo se llama Pero Es que no lo sé Es Charlie ¿Charlie? Es Charlie Va de verde lima Es pelirrojo Vale, vale, vale Voy a buscarlo Con gafas ¿Dónde está? Está por los pasillos Si puedes Métete en la En la parte de arriba Para Los respiraderos Esos ¿Pero está por los pasillos? Ah, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo ¿Lo has visto con el puchillo? Sí Vale, vale Sal ¿Tú quién eres? Oh, oh, oh ¡Tun down for one! ¿Has matado? Sí He subido de rango ¿Quién era? ¿Quién era el asesino? ¡Una Diana! Pobrecita Yo la he matado Sobreviví Dice Roberto Muy bien, Diana Has matado muy bien Yo quiero fubi aquí No puedo Está guay, ¿verdad? ¿Sí? Está más guay que el mad murder Porque el mad murder Están los sin vida Ya Y aquí Todos tenemos las mismas posibilidades Además Somos todos psicáticos Porque No hay nadie así Pero yo entiendo Que el comprar cuchillos Y eso que te ha regalado Es Simplemente estético ¿No? ¿O qué? Otra vez el hospital Supongo Hay que vigilar muy bien Lo he escuchado Yo también Otra vez Creo que el de verde De abajo Tenía algo en la mano ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Encontra con la noche Si no puchara! Pero he sabido hacer ¿Tú quién eres? Soy X-Ray ¡Me ha matado! ¡Me ha visto! ¡No puede ser! Yo estaba escondidito ¡No! ¡Uh! Pucho el sheriff ¡El sheriff! ¡Ya está! ¡Ha matado el sheriff! ¡Denien! Yo me estaba Estaba escondidita Zombi Era el asesino Y Belint La ha matado No es psicática ¿No? Ay, yo no lo sé Pero al zombi Lo han matado Ah, sí, sí Belint es psicática Dice Hola, Kikis ¡No le nieven, Belint! ¡No le nieven! ¡Wii! Ha dicho ¡Wii! ¡Wii! Venga, la última La urtimita Ah, ¿y cómo se bota un mapa? Ah, aquí ¿Dónde? Aquí sale Y tienes que pisar Lo que quieres que toque Ah, yo no lo sabía Ah, qué chulo Nereo, tu pistollita Rojita Uy, te ha desnudado En mi cara Oh, my gosh Soy una... ¡Hala, los detectores de metales! Aquí sabremos Quién es sheriff Y quién es Marvel Sin armas Y sin cuchillos Y sin pistolas Pon aquí Ha pitado a alguien Sí, ha pitado Sí, está pitando Pero puede ser el sheriff también ¿Tú cómo te llamas? ¿Yo? Madre mía Espérate, por todo el tiempo a otras Espérate Joder Qué rapidez Sí, sí, eh Estela Era Sandri Y Estela La ha matado Oh, my gosh Se llama Oscar Qué gracioso Guapos El detector de metales Cuando eres mal A ver, vamos a votar Oficina, hospital Y viola Pues yo viola Oh ¿Otras del laboratorio? Yo le he dado Oficina Correcto ¿Qué? Correcto A ver Ay, soy un médico Puchara Ay, soy un médico Ay, cucho Científico Mira, tienen experimentos Ah, qué bien El sheriff ha matado a alguien Y ha muerto Qué bien Pero el sheriff ha matado a alguien Que no era Ya, ya Se ha asustado ¿Veis a alguien con un cuchillo o qué? Puchara ¿Qué? He escuchado clic, clic, clic No He escuchado clic, clic, clic Alessandra No, niño Alessandra, no me times Que he escuchado clic, clic, clic Y te veo la cara de Guasa Que no Que no Que no, mi orto Mira, hago un montón No me importa que hagas un montón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si os ha gustado Si queréis más De este Hardcore stream ¡Dale al like! Adiós, humanos ¡Bitches! Adiós ¡Bitches!